Estimados hermanos y amigos, nuevamente tengo el gusto de dirigirme a ustedes con la única intención de mantener la comunicación y sobre todo el día de hoy decirles una palabra de esperanza y también una palabra de dirección y también de aclaración de este doloroso acontecimiento que estamos viviendo de la declaración de la Suprema Corte de Justicia en favor del aborto. Ellos le llaman la interrupción de la vida, como si interrumpir la vida se pueda volver a tomar. Lo primero que quiero decir es que este tema de la vida y sobre todo del ya nacido y el del concebido pero todavía no nacido, pues es un tema que se necesita abordar desde todos los aspectos, desde la ciencia, desde la filosofía, desde la ética, desde la moral, desde el bien social. Pero es muy claro y eso quiero dejarlo también muy claro que la iglesia y el pensamiento cristiano es del respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte y eso siempre lo ha defendido la iglesia. Por otro lado también quiero dejar muy claro que la iglesia es madre y que estamos conscientes de los sufrimientos de tantas mujeres violentadas en tantos sentidos y que deben ser escuchadas, deben ser atendidas y deben ser acogidas con amor por todos nosotros y también con un sentido de comprensión. Ciertamente el declarar legal, el despenalizar, el declarar legal el aborto, pues es una gran pobreza para esta nación, para esta, para las familias, para la misma mujer que es madre del concebido, que es madre de su hijo y ese hecho seguramente hermanas y mujeres que han vivido esta situación se dan cuenta del dolor profundo que les produce para toda su vida, porque no es natural que una madre desprecie y le quite la vida a su hijo. Aquí se ha privilegiado mucho el derecho a decidir, el derecho a decidir, que ciertamente toda mujer tiene la libertad, debe tener conciencia, pero la decisión se tiene que hacer con criterios humanos, criterios éticos y criterios morales. Aquí la tristeza es que se deja al ser humano, que no es un añadido, es una persona la que vive y se le deje absolutamente desprotegido, sin ningún derecho a existir. Y el derecho a existir, el derecho a la vida, es un derecho humano. Aquí yo quiero fortalecer la fe de nosotros cristianos, invitar a las personas de buena voluntad, a los que no tengan fe, a los que, pero que tienen sentido humano, sentido de la verdad, sentido de la verdad sobre la persona humana, sentido de la verdad sobre la dignidad de la persona humana, invitarlos a que sigamos colaborando en el diálogo y que sigamos protegiendo la vida como Dios nuestro Señor nos la ha concedido. La vida es un don, la vida es un regalo. De tal manera entonces que también queremos decir y con toda claridad que no se trata de estar encarcelando a las mujeres. La cárcel no es la solución. La cárcel a veces produce otro tipo de dolores y de situaciones sociales y personales que no son la solución. La solución es saber defender la vida de la mujer y la vida del hijo que viene. Y eso tiene que ser con dignidad. Es una tristeza que una nación no sepa proteger a sus niños. Que una nación esté legislando en favor de la muerte, en favor de la no vida. Si es de que, pues, con todo el respeto que merecen nuestras instituciones, sin embargo, tenemos que anunciar la verdad. Otro asunto preocupante es también querer quitar el derecho a la propia conciencia. La conciencia es el santuario de la persona humana. Y ya cuando un Estado se mete en la conciencia del ser humano, pues quiere decir que algo nos está pasando en no respetar la dignidad del ser humano. Cuando algunas leyes son contrarias a la propia conciencia, a la propia moral y a sus propias convicciones, incluso religiosas, no tiene el deber de obedecer. Primero debe obedecer a su propia conciencia, a su dignidad y a sus creencias, que deben ser creencias justas y respetando también la dignidad de otras personas. Si es de que no perdamos la esperanza. Dios nuestro Señor está con nosotros y la vida es sagrada. La vida es sagrada, como es sagrada también la maternidad, como es sagrada también la familia. Hagamos oración y tengamos siempre confianza en el Señor, que el Señor nos irá conduciendo con la verdad. Y la verdad nos hará libres. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Me da mucho gusto volver a saludarlos. Y pues hay que crear todas estas dificultades y todos estos problemas que estamos viviendo. Es una cuestión de la dignidad humana. Tenemos una crisis sobre el sentido verdadero del ser humano, de la vida. Tenemos una crisis también de nuestra trascendencia. Y tenemos una crisis también social que debemos nosotros cooperar con la ayuda de Dios a volver a vivir como hermanos, a respetarnos desde el primer momento de la concepción hasta nuestra muerte. Que Dios los bendiga y les mando un abrazo. Y Dios nuestro Señor les proteja.